¡Adiós! La ciudad Tarde comprendí Que tú eras para mí Como el aire Como el cielo Como el sol Cada día yo Te quiero más y más Y no puedo Ya vivir Si tú no estás Y si alguna vez Te vuelvo a ver Al tomar tus manos Te diré Mi corazón Por ti se hizo trovador Para cantar La vida y el amor Se hizo a bordón Acorde de guitarra Para lanzar al viento Su canción Mi corazón Sin ti No podrá latir Como una flor Marchita quedará Solo por ti Mantiene la esperanza Y ahora sin ti Mi pobre corazón Tarde comprendí Tarde comprendí Que tú eras para mí Como el aire Como el cielo Como el sol Cada día yo Te quiero más y más Y no puedo Ya vivir Si tú no estás Y si alguna vez Te vuelvo a ver Al tomar tus manos Te diré Mi corazón Por ti se hizo trovador Para cantar La vida y el amor Se hizo a bordón Se hizo a bordón Acorde de guitarra Para lanzar Al viento Su canción Mi corazón Sin ti No podrá latir Como una flor Marchita quedará Marchita quedará Solo por ti Mantiene la esperanza Y ahora sin ti Mi pobre corazón Mi corazón Por ti se hizo trovador Para cantar La vida y el amor Se hizo a bordón Acorde de guitarra Para lanzar Al viento Su canción Mi corazón Sin ti No podrá latir Como una flor Marchita quedará Solo por ti Sientes miedo Ya lo sé Y tratas de ocultarlo Jamás me perderás Por muy lejos Que esté La distancia No podrá Borrarte De mi mente Pues sabes tú Muy bien Que no puedo Olvidarte Duerme niña Que en tus sueños Me podrás hallar Si quieres Solo con un poco De ilusión Aunque esté tan lejos Niña Que recuerdo Una y mil veces Es tan fácil Para mí Soñar Me siento solo y perdido Y busco tu mirada Y en el silencio voy Oyendo tus palabras Nunca pierdes la esperanza Que brilla en tus ojos El tiempo pasará Y pronto me tendrás Y pronto me tendrás Duerme niña Que esta noche Me podrás besar Si quieres Al cerrar los ojos Me verás Me verás Todo en un momento Niña Puede ser maravilloso Y es que cuesta Tan poco Soñar Soñar Duerme niña Que esta noche Me podrás besar Si quieres Al cerrar los ojos Me verás Todo en un momento Niña Puede ser maravilloso Y es que cuesta Tan poco Soñar El amor Para mí Llegó muy tarde Cuando no lo esperaba Te encontré Tu mirada Prendió En mi corazón Mil sueños Para los dos No importó Que la gente murmurara Para mí Solo estábamos Tú y yo Tu presencia Lleno Mi casa De sol Mis días Con un nuevo color Raquel Mi soledad De ayer Quedó Metiéndose En tu piel Mi voz Te llama Sin cesar Tu amor Convertirá Mi sueño En realidad En realidad En realidad Raquel Mi soledad De ayer Quedó Metiéndose En tu piel Mi voz Te llama Sin cesar Tu amor Convertirá Mi sueño En realidad Beso 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 a beso Caricia Tras caricia Mi cariño Mi cariño Crecía más y más Te esperto Sin querer Un atardecer Al mundo De tu niñez Si mañana Si mañana Te vas Cruzando El río Caminando A través Del final Sin calor Quedará Patio Mi hogar Mi vida Contigo Partirá Raquel Mi soledad De ayer Quedó Metiéndose En tu piel Mi voz Te llama Sin cesar Tu amor Convertirá Mi sueño En realidad Raquel Mi soledad De ayer Quedó Metiéndose En tu piel Mi voz Te llama Sin cesar Tu amor Convertirá Mi sueño En realidad Raquel 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 Adivina de dónde soy En mi tierra no hay más que luz Perdes campos que se adormecen Cuando sopla el viento del sur Adivina cómo es el sol Que acaricia el azul del mar Entre música y guitarras A través del cañaveral Santa Clara, Santa Clara A la luz del atardecer ¿Quién pudiera, Santa Clara Ver tu cielo azul otra vez? En tus calles quedó mi amor En tus plazas mi soledad Y en mi pecho quedó el lamento Que jamás lograré apagar Santa Clara, Santa Clara A la luz del atardecer ¿Quién pudiera, Santa Clara De tu cielo azul otra vez? Adivina de dónde soy En mi tierra no hay más que luz Verdes campos que se adormecen Cuando soplen cuando sopla el viento del sur Santa Clara, Santa Clara Santa Clara, Santa Clara A la luz del atardecer ¿Quién pudiera, Santa Clara Ver tu cielo a tu boca a ver? Santa Clara, Santa Clara Santa Clara, Santa Clara Santa Clara, Santa Clara A la luz del atardecer ¿Quién pudiera, Santa Clara Ver tu cielo azul otra vez? Santa Clara, Santa Clara A la luz del atardecer No te vayas De mi vida Ven Espera un poco Ya ves que estoy muy triste Y casi estoy llorando No te vayas Todavía Yo Me vuelvo loco Si piensas que esta noche Lo nuestro se acabó ¿Qué haré mañana sin verte? ¿A dónde iré si no vuelve? ¿Quién me dará su cariño? Si tú no estás aquí ¿Qué haré mañana sin verte? ¿Cómo vivir con mi pena? ¿Qué haré mañana si aún guardo Mis besos para ti? ¿Qué haré mañana sin verte? ¿Cómo vivir con mi pena? ¿Qué haré mañana sin verte? ¿Cómo vivir con mi pena? ¿Qué haré mañana sin verte? ¿Qué haré mañana sin verte? ¿Qué haré mañana sin verte? Cuando no haya rosas ni sol en tu jardín Y en tus campos no crezca la hierba Cuando te preguntes algo y no encuentres la respuesta Cuando estés cansado de tanto caminar Aquí en el litoral te espera Llena de ilusiones, llena de canciones Junto al mar está mi tierra Llena de ilusiones, llena de canciones Junto al mar está mi tierra La, 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 la... Si quieres romper el recuerdo de un ayer que llenó tu corazón de penas Si te vence la nostalgia, ven y quédate en mi tierra Al atardecer la podrás reconocer, dormida bajo las estrellas Llena de ilusiones, llena de canciones, junto al mar está mi tierra Llena de ilusiones, llena de canciones, junto al mar está mi tierra Llena de ilusiones, llena de canciones, junto al mar está mi tierra Voy dejando mi lamento, confundido en el momento en que perdí tu amor Sin decir adiós, tu perfil se irá perdiendo, entre las sombras y el viento Como un soplo que se aleja sin volver la vista atrás Siempre quedará en mi vida, un sabor a la despedida Y en mi alma el eco triste de tu voz Adiós te digo amor, adiós a la ilusión De nuevo al despertar será tan triste como ayer Mis ojos llorarán si vuelvo a recordar Mis noches junto a ti y aquellos besos junto al mar Haré un alto en mi camino, le preguntaré al destino si tú volverás Y si nadie me responde, seguiré la huella que dejó mi soledad Ahora es tarde ya, las palabras que dijiste Las caricias olvidadas en mi cuerpo y en mi alma Siguen vivas como ayer ¿Cómo quieres que me olvide de los besos que me diste De los años que pasamos tú y yo? Adiós te digo amor, adiós a la ilusión De nuevo al despertar será tan triste como ayer Mis ojos llorarán si vuelvo a recordar Mis noches junto a ti y aquellos besos junto al mar Adiós te digo amor, adiós a la ilusión De nuevo al despertar será tan triste como ayer Mis ojos llorarán si vuelvo a recordar Mis noches junto a ti y aquellos besos junto al mar Adiós te digo amor, adiós a la ilusión De nuevo al despertar será tan triste como ayer Mis ojos llorarán si vuelvo a recordar Como el viento te marchaste Sin reproches en aquel atardecer Y tan solo me dejaste En las manos el perfume de tu piel Corriendo atrás de ti se fue mi vida Tal vez será mejor así Tendré que comentar un nuevo día Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Sobra el viento Quedará dormido y lejos de mi voz Sobra el viento Quedará solo el viento Quedará solo el lamento de mi amor Hoy he vuelto a la colina Donde que el atardecer Donde que el atardecer yo te perdí El paisaje no ha cambiado Sigue siendo el mismo que te vio partir Corriendo atrás de ti se fue mi vida Tal vez será mejor así Tendré que comenzar Tendré que comenzar un nuevo día Solo sin ti Solo sin ti Sobra el viento Quedará dormido el eco de mi voz Sobra el viento Quedará solo el viento Quedará solo el lamento de mi amor Sobra el viento Quedará dormido el eco de mi voz Sobra el viento Quedará solo el lamento de mi amor Sobra el viento Quedará solo el lamento de mi amor Solo soy una sombra gris que pasa junto a ti que va a donde tú vas sin poderte sentir ni hablar Quiero estar siempre junto a ti Tengo que borrar de mi mente el ayer Ahora juntos podremos empezar Mucho tiempo ha pasado de la última vez que grabé en aquel árbol mi querer Mucho tiempo ha pasado desde aquella vez Mi recuerdo se pierde en el aire Mucho tiempo ha pasado de la última vez de la última vez que grabé en aquel árbol mi querer Mucho tiempo ha pasado desde aquella vez Mi recuerdo se pierde en el aire en el aire La vida 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 Ha cambiado el cielo de color para mí Desde que te vi Hoy todas las cosas diferentes son En mi corazón Nació en mí el amor, ya lo sé Tengo la ilusión de querer Necesito verte otra vez Al atardecer Al sentirte cerca sin querer pensé No, no lo conseguiré Pero las cosas cambiaron al ver Que me ibas a querer Hoy la veré y caminaremos juntos Por el camino bajo el sol Donde hace tiempo yo te busco Para conseguir tu amor Todos mis problemas quedarán atrás Ya nunca volverán Hoy el cielo brilla mucho más azul No hay nadie como tú No hay nadie como tú